Mi nombre es Rafael Borbolla Jiménez, soy presidente de la Liga Municipal de Softball de Tuxleutianos. Los estamos invitando para que el próximo 19 de abril del 2015 nos acompañen a la inauguración del torneo oficial de este año en Cañahueca a las 9 de la mañana. Tendremos la presencia de todos los equipos que van a participar en este torneo, las autoridades y los medios de comunicación. ¿Cuántos equipos van a participar? Al momento tenemos en la categoría femenil 9 equipos inscritos y en la categoría de segunda fuerza de varonil tenemos 17 equipos inscritos. El domingo está programada la inauguración a las 9 de la mañana. ¿Posiblemente hay un partido? Así es, a las 11 de la mañana tenemos el partido entre dos equipos de segunda fuerza de los que llegaron a las finales el año pasado. ¿Hay un costo para el año? No, no hay ningún costo. Todos pueden asistir a Cañahueca y disfrutar del espectáculo que van a dar estos equipos. Todos los fines de semana hay partidos y siempre es de libre acceso. La primera fuerza está en un periodo de reacomodo de sus jugadores y sus patrocinadores. Entonces tienen un periodo de gracia para reestructurar ahí sus equipos y darle para adelante a esa categoría de primera fuerza en Cañahueca. La principal ventaja es que construyeron un campo para la práctica del deporte del softball infantil, al cual todos están invitados, todos los niños de 4 a 12 años de edad. Los lunes y los viernes hay entrenamientos gratuitos de 4 a 6 de la tarde para todos los que quieran participar. ¿Solamente dos días? Al momento tenemos dos días para que la gente se empiece a acercar y posteriormente cuando tengamos ya un cupo de niños bastante mayor, procederemos a ampliar los horarios de entrenamiento y a formar los equipos que podrán participar en un torneo de categoría infantil. ¿Qué costo tiene? No tiene costo el entrenamiento. Muchas ganas, la liga les dará todo lo que necesitan para jugar. Si pudieran llevar su guante sería lo ideal, si no la liga les proporcionará uno para que puedan participar.